Esa imagen de mañana Mis fuerzas al despertar Mis canciones, la rutina, nada es igual Ha quebrado el par, que era inseparable Eres el lugar, donde no hay pasajes Vuelvo a caminar, solo en la ciudad Ahora pisan estas calles, estos pasos en mitad Vuelvo yo a saber, que puedo perder Vuelven tantas cosas del ayer ¿De qué sirve arrepentirse? ¿De qué? Cuando no existe el perdón Te subiste al tren del que hablo, en mi canción Vuelvo a caminar, solo en la ciudad Ahora pisan estas calles, estos pasos en mitad Vuelvo yo a saber, que puedo perder Vuelven tantas cosas del ayer A quebrado el par Que era inseparable Que era inseparable Que era inseparable Vuelvo yo a saber, que era